Que quede bien claro, que nunca Nadies diga que no te quise. Nadie. Sigo en Dianet, Nadies. No, machín, 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 machín. No se dice Nadies. Se dice Nadie, que es un pronombre subjuntivo del pasado indefinido. Que no tiene número, así que tú no puedes otorgarte la licencia prosódica de darle calidad plurada que no le corresponde a la gente. Ya me voy, ¿sabes qué? Me voy. Me siento tonto, estúpido e idiota. Machín, ven, 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 machín, machín, no se dice idiota. Se dice idiota, oye, estúpido. Ahora soy estúpido. Y en antes nomás me decías que me amabas. No en antes, no en antes, no en de antes y no en que en antes. Antes. ¿Sabes qué hago en Dianet? Me voy, me voy. Y borra todo lo que te haya dicho. Machín. Machín, 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 se dice Aya. No Aya, que es un verbo auxiliar de pasado indefinido. You got it. Entonces te lo voy a decir. Me voy del verbo irse. Dícese de la persona que se va y no vuelve más. Bien, machín, así se dice. Punto final subrayado. Subrayado. No. El punto no se subraya. Porque es un espíritu de puntuación. Entonces dile al punto que se vaya a la coma de su madre. Pero por lo que se va a decir. San al punto no se subraya.